Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, contentos, alegres y felices, aunque la noticia que os voy a comentar hoy no es muy alegre que se diga. Y es que SEGA España cierra, por lo tanto tenemos que decirle un adiós. Esto no quiere decir que no se distribuyan productos de SEGA por España, solo que se ha cerrado la filial. ¿Por qué? Pues debido a una reestructuración que se ha hecho con el modelo de negocio para centrarse en el desarrollo del contenido digital y SEGA pues ha dicho que ha cerrado la filial de España pero que no solamente cerrará esa, sino que cerrará las filiales de Alemania, de Francia, de Australia y de los Países Bajos. Esto es básicamente por la reestructuración, porque SEGA España tuvo unos resultados super buenos puesto que ha incrementado su cuota del mercado un 18,75% durante el último año, vamos hasta el 2012, hasta el mayo de 2012. Posicionando sus franquicias líderes en el top de ventas como Sonic the Head Jet War, es que es un poco raro, bueno pero vamos, Sonic, Virtual Tennis, Football Manager y Total War. Ahora Cochmeria es la que se va a encargar de las ventas del marketing y la distribución del producto físico. Los demás territorios seguirán funcionando a través de las mismas distribuidoras que antes y todos ellos estarán coordinados por las oficinas centrales de SEGA Europa con sede en Londres, ¿vale? Esto hay que tenerlo también un poquito claro. Así que chicos, no sé si tenéis alguna duda respecto con esta noticia, pero bueno, dado la reestructuración que están haciendo SEGA Europa, pues ha decidido cerrar estas distribuidoras, o sea lo que son las filiales y España ha sido la primera, pero seguirán las de Francia, Alemania y Países Bajos. Espero que os haya interesado la noticia, un besito a todos chicos y a las 9 de la noche tendréis el tercer capítulo de Crónicas de la Vagina con Phantom. Un besito a todos chicos y nos vemos en la próxima noticia o gameplay. Chao.